Te decimos dónde va a jugar Mbappé la próxima temporada. Bye bye Galtier se hace casi oficial. El PSG le arrebata un crack al Atlético de Madrid. Y una muy lamentable noticia. ¡Comenzamos! Un saludo a nuestros miembros del canal. Muchas gracias de todo corazón por apoyar, darle un cariñito a este maravilloso y en crecimiento canal. Bien, dicho lo cual, caso Mbappé. Ayer no publiqué video porque quise esperar más información, reflexionar, darle muchas vueltas a este asunto. Y me venía a la mente constantemente por qué cada año se hacía este quilombo, como dicen en Argentina, en el caso Mbappé. En estas reflexiones siempre saco un común denominador. La mamá de Mbappé. La mamá de Mbappé es una mujer, y lo digo con bondad, que le gusta hablar mucho, que le gusta estar en redes sociales, en medios. Y evidentemente tiene amistades dentro de estos gremios. Entonces, los amigos a veces intercambian favores. En este caso le toca a la mamá de Mbappé, o bueno, vamos a decir el entorno de Mbappé para no personalizarlo tanto. Este intercambio de favores hace que el entorno dé cierta información a los medios de comunicación. Estos medios de comunicación, pues de lo que le dan, pues lo explotan, lo hacen grande, se prenden fuego a la situación y arman un gran, gran, otra vez, quilombo. Una vez que la prensa de Francia lucra con esto, viene de rebote la prensa española y como dicen en aquel maravilloso país, tres cuartos de lo mismo. Creo que si se iban Ramos y Messi, te dimitía. Me quedo. La pregunta anterior responde a la pregunta de que por qué cada año tenemos este gran drama acerca de Mbappé. Pero lo que nos convoca aquí es, ¿dónde va a jugar Mbappé la siguiente temporada? Señores, no hay que buscarle tres pies al gato. Mbappé ha sido muy claro y ya lo ha dicho tres veces. Lo dijo en los premios a lo mejor de la Liga 1 en el año, lo dijo en sus redes sociales y lo acaba de decir una vez más en un diario italiano. Dice Mbappé, no he pedido salir al Real Madrid, no he pedido dejar el PSG, simplemente dije que no voy a tomar mi año opcional de contrato. Es demasiado claro, es demasiado reiterativo y propongo que hay que ser consecuentes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Mbappé salió a decir a una entrevista y confesó que él había pedido en su momento salir al Real Madrid, ahí sí, ¿no? Tomaron las palabras muy literales de Mbappé. ¡Oh, el PSG es una jaula de oro! Es que no dejó salir a Mbappé. Pues bueno, señores, ahora Mbappé está diciendo que va a jugar el próximo torneo en el Paris Saint-Germain. Y la gente me va a decir, oye, es que Eduardo, pues es que esto quiere decir que el próximo año pudiera salir gratis, entonces el PSG lo tiene que vender este. Y el destino más probable es el Real Madrid. ¡Tío, a la Madrid! Sí, se las compro, pero dos cosas. La primera es que este mismo medio, quien encendió la mecha de todo esto, ya había publicado un artículo anteriormente explicando que era muy probable que no hiciera válida su extensión de un año porque él quiere presionar al club de que ahora sí le fichen a su 9, que en aquel entonces será Lewandowski y no se lo cumplieron, y que le fichen a su pivote que tanto ha pedido. Ya lo había dicho, incluso el mismo medio dice, no se vayan a extrañar y esto no quiere decir que Mbappé va a salir del Paris Saint-Germain. Y número dos, este tipo de cosas siempre se terminan resolviendo. Va a llegar el verano del 24, van a buscar algún tipo de arreglo, si es que va a salir Mbappé, extenderlo para que no se vaya gratis al Real Madrid o pues mejores noticias para los rojos y azules que vaya a firmar finalmente una extensión, ya a un plazo más importante. ¡Sí! ¡Sí! Bien, y para redondear todo esto vuelvo a leer lo que pone Mbappé en sus redes sociales, mentiras, y lo pone de una manera que se lea muy bien. Al mismo tiempo, cuando más grande es, más pasa. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el Paris Saint-Germain, donde estoy muy contento, más claro ni el agua. Para los que les guste el mercado de fichajes, vamos a ello. Kang In-Li, jugador coreano pretendido por el Atlético de Madrid, pues lo adelanta el PSG y se queda con este jugador. Ya está muy amarrado, es un mediocampista que juega por el centro, pero con características más ofensivas. No sé qué pensará Ugarte, que ya está también amarrado con el equipo de este fichaje. Por cierto, para los que preguntan por qué no ha sido presentado Ugarte, lo están preparando para inicios de julio, porque no sé. Me imagino que quieren ya amarrar al nuevo entrenador, que ya se ha reducido a dos opciones, la primera Snugglesman y la segunda Luis Enrique. Ahora, esa posición ya está muy congestionada. Ya está Berratti, ya está Danilo, ya está Ugarte y ahora está el coreano Lee. Entonces yo creo que esta situación ya la debería de conocer el nuevo técnico y pues ya tendrá algún plan. Porque de esto se quejaba precisamente mucho Galtier el año pasado de que había demasiados jugadores en posiciones muy en concreto. Así que fue lo primero que hizo Galtier y Campos, se funaron a casi todo el mundo. Esperemos que ya esto lo tengan bien bien pensado. Y bien, si se dieron cuenta ya estamos dando por hecho que va a haber un nuevo entrenador. Ya es casi un hecho la salida de Galtier. Le van a dar 6 millones de euracos para que se vaya sin poner resistencia. Se dice por ahí que con boleto en mano para aterrizar en Napoli. Pobre de los del Napoli. Se va ahora a querer funar a medio Napoli después de ser campeón. Pero bueno, allá ellos. Y finalmente una noticia muy muy triste. Última información de Sergio Rico. Se ha dicho que pues se le ha quitado la sedación. Interpreto yo que ya no está en el coma inducido. Pero la familia ha tomado la determinación de ya no dar más información a la prensa. Cosa que a mí me suena muy 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 mal. Pero bueno, esperemos que solamente sea una manera de conducirse muy poco común de la familia. Y esta negativa de dar más información al público. Signifique que va mejorando muy muy a bien el guardameta. Y pues ya está. Espero les haya gustado este poderoso video. Que ya saben, los hacemos con mucha investigación, con mucho cariño. Y hacemos un gran trabajo aquí con mucho cariño y alegría. Gracias otra vez a los miembros del canal. Suscríbete. Da like para que la red neuronal de YouTube nos ayude a seguir creciendo. ¡Y alepari! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!